Ellas por ellas, cuentan su secreto. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Laura Agmet es pianista, directora de coros, licenciada en composición musical y directora de orquesta. La primera que ha tenido Córdoba. Entre otras cosas, Laura Agmet tiene la particularidad de, desde muy pequeña, haber estado en torno a los instrumentos, haber pasado por la escuela de niños cantores y ser una mujer directora de orquesta, que no es algo común. Quien tiene la batuta se supone que tiene el poder. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te dan la batuta hasta que efectivamente existe una relación de mandar una orden y que sea cumplida por la orquesta? Es un camino largo que se hace previamente a ese momento para llegar a que todo funcione cuando yo estoy arriba del podio con la batuta. Lo primero es estudiar mucho la obra, saber qué voy a dirigir, conocer lo más que pueda de esa obra, de ese compositor, de ese periodo de la música, de por qué esa obra fue compuesta, para quién fue dirigida. Entonces, primero tengo que recrear eso en mi cabeza y estar muy convencida y muy segura de eso. Para luego, pararme frente a tantos músicos que también han estudiado su parte de la obra y decirles en definitiva qué es lo más importante, qué tiene que sonar, hacia dónde vamos, qué vamos a priorizar, qué no. Una pregunta técnica. ¿Ahí esto se dice con palabras o se dice con la acción? Bueno, las dos cosas. Y ahí está la habilidad del que se para el frente de saber no abrumar a la gente con explicaciones, ir a la acción. Yo soy mucho de ir a la acción. Primero intento, con el gesto, transmitir lo que yo deseo. Y cuando veo que no alcanza o que, bueno, no se capta por alguna razón, entonces sí, ahí viene la motivación a través de la palabra, a través de la música misma, porque yo puedo cantar y explicar lo que yo quiero lograr cantándola con mi instrumento, que es mi voz. Pero entonces es un feedback que hay que ir viendo en el momento. Y en el principio de todo esto, ¿cómo fue en vos ese primer momento de pararse frente cuando, además de ser muy pequeña, muy bajita, eras muy jovencita? Entonces, contanos eso. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo creo que eso fue lo más impactante porque para poder pararme frente a los demás, yo tuve que romper varios estereotipos externos e internos. Sobre todo eso, ¿no? Primero que yo era muy joven, era mujer, era petilla. Me llegaron a decir que con mis brazos cortos, en relación a los hombres, no cierto, grandes y de brazos largos, no iba a poder dirigir una orquesta tan grande. Entonces yo tuve que hacer oídos sordos verdaderamente a esas voces y escuchar mi voz interior y escuchar la música en definitiva. Creo que nací con la música desde que soy chica, yo canté en coros desde niña, toqué el piano, me fui interiorizando de los instrumentos. Es decir, yo cuando me paré a dirigir por primera vez ya conocía mucho de esto. Es decir, no fue una improvisación. Yo me formé mucho y me preparé. Entonces creo que esa seguridad que yo tenía se la pude transmitir a la gente que yo dirigía todas las veces que dirigía. ¿Alguna vez vos sentiste que no te prestaban atención a lo que les estabas transmitiendo? Claro, varias veces, muchas veces, sobre todo las primeras veces, cuando yo me estaba probando a mí misma. Tuve que demostrar, claro que sí, tuve que demostrar muchas veces. Tuve que poner límites también, siempre de manera amable. Pero bueno, en definitiva, la que tiene que decidir ahí soy yo. Claro. Un sueño cumplido y uno por cumplir. Sueño cumplido, haber equilibrado mi vida profesional con mi vida familiar. Soy mamá de tres hijos. Eso tampoco fue fácil, pero fue maravilloso. Es una bendición poder disfrutar de la maternidad y poder disfrutar de esta profesión tan exigente. Ese es un sueño cumplido. Y sueños por cumplir hay muchísimos, porque realmente hay tantos espacios por conquistar, tantas orquestas en el mundo por dirigir, que bueno, estoy abierta a lo que pueda llegar a venir. Y si tuvieras que transmitirle a otra persona, ¿cuál es tu secreto para realizar este trabajo que siempre fue masculino y ahora ya empieza a haber directoras en todo el mundo? ¿Cuál es tu secreto? Confiar en mí misma, en mis capacidades y ejercer el liderazgo desde la pasión y desde la humildad también. Animarse a perseguir el sueño y bueno, y no darse por vencido, porque obstáculos hay un montón, pero es muy importante saber a dónde uno quiere llegar. Fantástica, Laura. Un abrazo y enhorabuena por poder escucharte. Gracias, Rebeca. Un cariño muy, muy grande. Otro. Ellas por ellas cuentan su secreto. Cuentan su secreto. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Escuchá este reportaje completo en formato podcast en el microsite de CBA24N.